¿Existe el crimen perfecto? Es una pregunta que se hacen los criminólogos, los criminalistas y también los propios asesinos. Los familiares de aquellas personas que hayan tenido a una persona que haya resultado muerta en un enfrentamiento, justamente en un homicidio, dirán que sí, que existe. En cambio, los peritos dirán, porque hablé con varios de ellos, o por lo menos la mayoría de ellos, dirán que no, que no existe el crimen perfecto, sino las investigaciones imperfectas. Pero qué mejor que todo esto nos lo responda el prestigioso licenciado Luis Olavarría, licenciado en criminalista, que ya está acá con nosotros en el piso de los especiales del diario Hoy. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, un placer. Contanos si existe el crimen perfecto. Bueno, claro, es como la pregunta del millón, ¿no? Escribe y se escribe. Bueno, es para, no para debatir, sino para empezar a abrir un poco la cabeza de los investigadores. Claro, las malas investigaciones imperfectas dicen que existe el crimen perfecto, pero si justamente una mala investigación o una imperfección en la investigación me está diciendo que existe. ¿Para quién existe el crimen? Bueno, tendríamos que definir, ¿qué sería un crimen perfecto? Digamos, ¿sería un crimen que no se resolvió o un crimen que no se descubrió? Digamos, una persona que... Que sería mucho más grave. Claro, que es asesinada, pero nunca más, no hay evidencia de eso, ni denuncia ni nada y nunca más se sabe de la persona. Claro. Eso sería, digamos, un crimen perfecto, pero no porque lo investigamos. No lo investigamos, porque nunca apareció. Ni siquiera. Ni siquiera. No tiene, digamos, sí. Digamos, imaginemos hipotéticamente, podemos decir, eso sería una postura del crimen perfecto, pero podría ser otra postura, donde están los enmascaramientos criminales, donde el homicida o quien pretende engañar hace algún asunto que desvía la investigación. ¿Las llamadas medidas contra forenses? Claro, hace algo, digamos, a ver, quiere hacer pasar por algo que no es, que son enmascaramientos. Digamos, esto es un homicidio enmascarado como suicidio. Sí. Entonces, un error de los investigadores es pensar que es un suicidio. ¿Y qué pasó? Se cerró como suicidio. ¿Y quién tiene la...? Yo digo que dentro de este espectro, el pensamiento del homicida pasa a ser justamente la perfección. Para mí es un suicidio, para los investigadores es un suicidio, para la justicia es un suicidio, pero quien tiene la verdad es el homicida. Seguro, seguro. Entonces, la perfección del crimen perfecto es para el homicida, no para los investigadores. Y ahora, si hay un crimen perfecto que todavía no se resuelve, pero la investigación tiene a un presunto responsable, un presunto sospechoso, pero que no se le puede demostrar a la autoría. ¿Eso ya pasa a ser perfecto? ¿No es dudoso? No, no, inconcluso, digamos. Ahí no tendríamos que hablar. El crimen perfecto sería aquel que no se descubre. Entonces, encontrarme y decir que levanté la huella, el rastro, todos los indicios. O sea, digo, el señal criminal que es un depósito de indicios y terminamos. No, no. Tiene que haber otra lectura más, otro pensamiento que es lo criminalística moderna que nota, que es decir, ah, pero, el pensamiento de decir, pero ¿y por qué está esta mancha de sangre acá? ¿Por qué esta huella está acá? Entrar el análisis. Entonces, eso es fundamental. Justamente quería meterme en eso porque todo el mundo piensa que en una investigación vas a la escena del crimen y quizás el imaginario popular lo que se imagina es, se buscan vainas hervidas, se buscan manchas digitales, huellas digitales, manchas de sangre. Pero, ¿quién más investiga que la gente no sabe que se está investigando, que solamente lo saben ustedes, los investigadores? No, no, no. A ver, acá una de las herramientas forenses más importantes que existe es el pensamiento. Porque ustedes pueden tener el laboratorio, digamos, ustedes tienen el laboratorio más sofisticado del planeta Tierra, pero mi muestra está mal tomada, de nada me sirve. Así que yo debo primero entrenar, esto es un tema de entrenamiento. Mi criterio es entrenamiento. Pero no porque no sepa, porque me tengo que ir poniendo, hoy aparecen superficies nuevas, algo nuevo y bueno, tengo que entrenarme. No puedo, si no estoy improvisando en el lugar, ¿qué será esto? Digo, no sé. Y entonces, ¿debo improvisar? No, no puedo improvisar. Licenciado, le invito a ver, actualmente en la ciudad de La Plata en este año se cometeron 19 homicidios, 8 de los cuales todavía no se resolvieron. Te invito a ver el testimonio de un familiar de estas víctimas que todavía exclaman y piden justicia. Cómo no. Yo estaba viendo noticias, noticiero en mi cama sentada y siento un ruido aquí afuera, como no estaban los otros chicos viendo tele ahí, entonces yo pensé que los chicos estaban jugando. Entonces me asomo a querer venir a la puerta aquí a esta, a mirarlos y se presenta el tipo con arma. Me dice, tirate al piso, tirate al piso, dame la plata, dame la plata. ¿Eran muchos? Eran como 6, como 6 eran. Estaban muy agresivos, muy violentos. Sí, sí, agresivos. Uno, uno decía, ese que entró a mi cuarto decía, che, vámonos, lo decía, vámonos, déjalo, déjalo, listo, ya está. Tiraron abajo, listo, voy y salgo a ver, ellos ya llegaban por acá. Escapó por ahí para salir para la 36. Y después yo agarré, fui casi descalza, me fui a gritar a los vecinos que me ayuden, vine mi amigo, ya estaba heladito, ya todavía cuando yo he vuelto, me decía, mami, mami, me decía, se movió listo, se acabó, ya estaba todo esto partido, su pecho lo balearon todo. El caso que veíamos tuvo lugar el 25 de abril en una quinta de abasto. Todavía no hay novedades al respecto en cuanto a esa causa. Ahora, seguimos con el doctor Olavarría. Yendo a la historia, en Inglaterra existe Jack el Destripador, que mató a muchas prostitutas allá por finales de 1800. En Estados Unidos, ya más por el 1940, 50, existió el asesino del Zodíaco. Todos criminales que nunca se supo la identidad, por más que hubo muchas conjeturas. ¿Qué opinás de estos casos? Calculo que lo tenés estudiado a la perfección. Sí, sí, lo de Jack the Ripper. Estamos como Dexter, por ejemplo, o algo así. Y con el Zodíaco también pasaba que iba dejando cartas en los asesinatos. Claro, bueno, como quien dice, quiero que me... Bueno, hay un tema criminológico acá del perfilismo, que nosotros no lo hacemos muy... Estados Unidos sí lo hace. De acuerdo a esas características de evidencia, ¿cómo debe ser el sujeto para cometer lo que está sucediendo? Los perfiles criminales. Claro. Ahora, convengamos un detalle. Uno dice, no se esclareció, pero estamos hablando de qué época. No teníamos las herramientas que tenemos ahora. No, seguro. Seguro, seguro. Pero bueno... Ahora es mucho más difícil, eso sí. Claro, entonces viene, no hay cámaras. Y bueno, porque no hay cámaras no puedo resolverlo. Bueno, es una herramienta interesante la cámara, por suerte. Pero bueno, no todo lo resuelve la cámara. No, también decía falta de testigos, falta de huellas digitales porque actuaron con guantes y diferentes alternativas que tienen los delincuentes. Está el micro rastro, lo invisible. Bueno, acá tenemos que justificar dónde debió haber estar parado el sujeto para que la vaina se haya aceptado. Ahora, eso es cuando uno llega. De ahí, desde el hecho hasta la participación del experto en criminalística, hay un tiempo. Yo siempre digo que llegamos tarde, pero no porque uno es lento, sino porque cuando llega, la habrán tocado y no sé si lo tocaron. Y si lo tocaron me van a decir que no lo tocaron. Pero bueno, entonces ahí tengo un montón de evidencia, no digo que anulada, pero un poco que me va a complicar. Y ahí, por un lado eso y por la investigación. Seguro. Luis, te llevé al pasado, vayamos al presente ahora. ¿Estás metido en la causa Nisman? Sí, claro. ¿En qué está resumidamente, en la actualidad, cómo está la causa Nisman? En este momento está trabajando, haciendo un análisis interpretativo, desde lo pericial, la Gendarmería Nacional. Son creo que 27 expertos que están analizando, es una gran causa, ¿no? Están analizando absolutamente todos los detalles, desde lo pericial, lo informático, lo de escuchas teléfono. Bueno, escuchas no. Bueno, toda la parte de teléfono, computadora, toda la escena, los videos, bueno, tienen un... En este momento, y estamos esperando que ellos terminen, seguramente después nos juntaremos para... Igual vos no decís que es un crimen perfecto porque para vos se suicidó, o se habría suicidado. A ver, yo no hablo de suicidio, pero por una cuestión que el suicidio es un... Tanto el suicidio como el homicidio son fundamentos jurídicos. Yo estoy hablando de un autodisparo, pero se entiende, ¿no? Obviamente. Pero porque uno puede demostrar a través de la evidencia forense, la evidencia pericial, como es la sangre. Luis, muchísimas gracias por haber estado acá. No, por favor. Una charla... No, por favor. Una charla muy, pero muy rica con el licenciado en criminalista, Luis Olavarría. Nosotros hasta acá llegamos, hasta acá ahora le ponemos el punto final, pero nos volveremos a ver en la próxima emisión de los especiales del diario hoy. Muchas gracias por haber estado ahí. Gracias por ver el video.